¡Yuru, yuru, yuru! Soy ciego. ¡Soy sordo! Soy dueco. El sordo afirma que vio a una mujer. Y el ciego oyó el disparo. ¿Quién demonios conducir? Creo que el ciego. ¡Dale, puñetazo! ¡Un en punto! ¡Quietos! Richard Pryor. Un asesino, eso es lo que soy. Jim Whelan. ¿Podría rascarme la nariz? ¡No! ¡Chesca! No me chilles, que no te veo. Eh, diga cuándo se emitirán. Próximamente, Telecinco.